Música Hemos presentado una objeción a la moción de la Junta de Control Fiscal para limitar el alcance de la Ley 53 de 2021. La ley cual establece condiciones para la emisión de los bonos a base de cero recorte a las pensiones de los maestros y maestras de Puerto Rico. Están acompañando al pueblo de Cuba en su reclamo de libertad. La libertad de nuestra patria para que vuelva a ser como la soñó el apóstol de nuestra independencia José Martí. La Cuba con todos y para el bien de todos. La Cuba es democrática. La Cuba libre. Insistimos en que las personas elegibles se pongan los refuerzos de las vacunas, en particular las personas inmunocomprometidas, los mayores de 65 años, las que por su trabajo tienen alta exposición y las que se hayan puesto la vacuna de J&J hace más de dos meses. Bueno, es interesante que por fin le pusieron nombres sospechosos. Ya no es el de sin camisa, ¿verdad? Yo les decía previamente que estos son las 101 manchas de un dálmata, igual que las 101 teorías distintas para tratar de justificar lo injustificable. Han sido diligentes en proveer la información necesaria para brindar a los cerca de 19.000 participantes activos y jubilados del sistema de retiro los servicios esenciales. Con un 93% de pasantinos, esta cámara atendió todo asunto que el cuerpo hermano nos trajo. Una vez más que pena, no puedo decir lo mismo de nuestros compañeros senadores. Esto no tiene nada que envidiarle a las reglas. Y me dieron ganas de jugar a Andro, ¿sabes? Por poco, por poco me pongo a jugar ahí. El Senado no consideró alrededor de 34 nombramientos, ¿correcto? 34. 36. 36 nombramientos. No considerar no equivale a rechazar. Lo que tienen que hacer es acabar de considerarlos. Es decir, el exgobernador Alejandro García Padilla hizo unas gestiones para Luma. Él lo dijo públicamente porque ha sabido que el presidente de la Cámara dijo que quien lo abordó a él para una reunión con el presidente de Luma fue el exgobernador. Y hizo gestiones con otros compañeros legisladores para que recibieran al presidente de Luma Energy, el ingeniero Weinstein. Los capitanes de Arecibo se están proclamando campeones nacionales del BSN al dominar en seis juegos la final. Brava Lubricants BSN 2021 sobre los metropolitanos de Guaynabo y lo hacen a domicilio aquí en el Coliseo Mario Quijote Morales de la ciudad metropolitana. La sorpresa para mí fue la movida de querer buscar la forma. Obviamente son pasos y pasores. Queremos restaurar ambas partes. Queremos poder ser elementos que puedan unir. Pero en caso de violencia, yo creo que tenemos que ser cautelosos porque enviamos un mensaje incorrecto. Yo quiero que el pueblo de Puerto Rico me escuche porque es la única vez que voy a hablar de este tema. Esto ha sido a través de un periodista y de un medio digital que ha sido consistente en difamar, en traer información incorrecta y falsa. Pueblo de Puerto Rico, todo eso es falso. A mi esposo nunca nadie le ha regalado ningún vehículo. Cuando yo entiendo que hay mucha gente que quiere confundir esa conversación, quiere intentar distrarte por qué estamos aquí, no es un problema de confundirlo. No es una pregunta muy simple. No es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy simple. ¿Es una pregunta muy difícil? No es una pregunta muy mala. Es un problema o no para pedirle a lobstes, alcoholic, francesa, y alquiler, y alquiler y allo, que no tiene nada que ver con r bordelamiento electrónico. Es un problema. Es un problema. Y te mandó el problema de este tema y eres caído en la misma trap que otros gobieres. Es hablar de propiedades problemas que no se relacionan a mejorar el servicio de electricidad en Puerto Rico. Yo no voy a evaluar las acciones de la Junta de Gobierno, excepto lo que dije en plena transmisión, que el hecho de haber dicho que los comités de diálogos que esta servidora instituyó y ordenó son ilegales. Me voy a limitar solamente a hablar sobre ese tema porque ahí no hay nada de ilegalidad. Todos saben que aquí hay obra en curso para más de cuatro años. Todos saben que yo estoy comprometido como gobernador para llevarla a cabo. Todos también saben que nuestra comisionada residente está haciendo un trabajo espectacular en Washington. No voy, no me meto. Desde acá oro por él, le deseo bien, le deseo recuperación y ya. Pero entonces ya cuando muere, ahí es que yo dije, porque yo no fui a verlo. Y eso me lo reproché. Lo recibo con orgullo, lo recibo con humildad, pero lo recibo a nombre de todas las mujeres artistas que están en esta industria, que yo sé que en algún momento va a tener su pared aquí en el Choli. ¡Siempre! 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 La verdad como es. Somos la primera plataforma de noticias digital número uno en Puerto Rico. Múltiples alertas y notificaciones al día para que sea el primero en enterarte de todas las noticias locales e internacionales. Puedes bajar nuestra aplicación de Noticel y te enteras de la verdad como es. ¡Siempre! ¡Siempre! تي Las profesoras start la empresa san versatura